Bienvenido a nuestro canal revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Por fin Kerem Bursin regresa a las pantallas. Primera información de la nueva serie. Kerem Bursin, que logró llegar a grandes audiencias con la serie de televisión Sensei Cap'n emitida por las pantallas de Fox Televisión, finalmente regresa a los platós con su nueva serie. Kerem Bursin se alejó de las pantallas con el final de la serie de televisión Sensei Cap'n, que se transmitió en las pantallas de Fox Televisión. Se supo que el guapo actor hizo un nuevo acuerdo de serie. La noticia compartida por Birsen Altunta se incluía detalles sobre la nueva serie de Kerem Bursin. Kerem Bursin, cuya fama traspasó las fronteras del país con la serie Sensei Cap'n, en la que compartía protagonismo con su exnovia Ander Chell. Se centró en la publicidad tras la aventura de Sensei Cap'n, y también participó en varias actividades relacionadas con su carrera viajando al exterior. La nueva serie del guapo actor, que lleva un tiempo alejado de las pantallas, ha sido objeto de gran curiosidad. También han comenzado a surgir detalles sobre la nueva serie de Bursin, que pronto aparecerá frente a la audiencia. La información sobre la serie Lemmy, de la que Kerem Bursin publicó el primer cuadro recientemente, se convirtió en una cuestión de curiosidad. La serie anunciada por Bursin con la nota pronto será filmada para digital. La productora es iProduction. La serie de sesiones de fotos estará en el set pronto. Bursin compartirá el papel principal con Ebrard de Mirvilek. Osman Kaya dirigirá la serie de televisión Lemmy. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Seguimos publicando las noticias más precisas para ti lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Se dice que el famoso actor ahora compró una magnífica mansión en Vegas Mansons por 50 millones de TL. Kerem Bursin se mudará a su nueva casa con su amante. Incluso deciden juntos la decoración de la casa. Conocido por sus mansiones en la vegetación y su vida lujosa, Baker's Mansons es conocida como la dirección favorita de Turquía para la élite. Incluso se sabe que el hermano mayor de Anderchel, Ganserchel, vive en esta región, y la bella actriz viene a menudo a visitar a su hermana. Además de todo esto, Kerem Bursin ha decidido vivir esta relación alejada de las cámaras. La actriz, que estuvo entrelazada con los reporteros sensacionalistas en todas sus relaciones anteriores, esta vez no quiso revelar demasiado sobre su vida privada. Asimismo, el famoso fenómeno Metapagul apoyó esta decisión. Además de todas estas novedades, empezó a entrar en la agenda que los dos eran una pareja muy compatible en su relación. Supuestamente, Kerem Bursin decidió tomarse unas cortas vacaciones con Metapagul. Se afirma que la relación de la pareja, que irá a visitar a la familia de Kerem en Estados Unidos, avanza muy rápidamente. Quién sabe, tal vez Metapagul sea la primera mujer que logre llevar a Kerem Bursin a la mesa de la boda. Otro detalle que escuchamos sobre la relación de la pareja es que Metapagul decidió no mover su guardarropa y dejarlo en su antigua casa mientras se mudaba. No quería perturbar su pedido porque tres habitaciones de su casa están llenas de pertenencias de Metapagul. Kerem Bursin, quien se enteró de esta situación, aprobó esta decisión y este tema se convirtió en toda una broma entre la pareja. Continuaremos compartiendo noticias detalladas sobre los amantes frescos en los próximos días. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.